Es muy importante que se reactive la demanda. Es decir, en medida que la demanda se reactiva, es decir, el consumo, sobre todo el consumo de los ciudadanos, es una variable importante porque el consumo de toda economía representa alrededor del 60% del PIB. Es decir, es una cantidad muy importante. En la medida que el consumo aumenta, esto significa que se reactiva, ya hay un mayor dinamismo comercial y esto empuja a la economía cerrada. Yo creo que ese es un dato relevante, sobre todo en economías donde requieren un impulso al consumo. Y esto lo estamos viendo, sobre todo ahorita, en algunas economías como Estados Unidos que han tomado medidas para que esto sea así. Y evidentemente que decimos Estados Unidos, el antecedente del viernes negro es un buen antecedente porque ahí desde mucho tiempo atrás se toma este día como una forma de hacer baratas, baratas muy importantes, para que la gente aproveche y además se reactiva la economía. Es decir, pero ahí ya existen tal antecedente y los antecedentes son tan importantes que ya la gente se prepara. A lo largo del año se prepara con recursos. Es decir, no va a comprar con el deudándose, sino que ya ahorró para hacer compras en ese momento y aprovecharse es baratas. Y es un beneficio tanto para los ciudadanos como para las propias empresas porque la idea de una empresa es vender. Ahora bien, en México se toma esto con un propósito similar. La primera experiencia que se tuvo implicó dos cosas. En términos de los comerciantes, los datos que han dado es que se incrementaron las ventas de una manera importante. Ellos han dado datos de diferente punto, pero en promedio un incremento en las ventas de alrededor de 35%, lo cual es un dato interesante. De lado de los comerciantes, sí, es una forma de reactividad, la actividad comercial y así se hizo. Ahora, por otro lado, también, de lado del consumidor, se pudo observar que también se hizo mucho uso del crédito. Las familias aumentaron su consumo, pero a partir de la deuda, lo cual no es muy recomendable. Hay dos situaciones ahorita. Hay aspectos positivos, pero aspectos que no son tan positivos y que se pueden corregir en este segundo intento de hacer una actividad similar a la que se hace en otros países. Entonces yo diría, primero, que la idea es buena, que sirve para activar una economía que permita, pues, reactivar el comercio, que beneficia al ciudadano con compras inteligentes y precios baratos y, por otro lado, que es un impulso al crecimiento económico y, sobre todo, la generación de empleos, aunque fueran temporales, porque eso también es importante, ¿no?, creación de empleos. Lo que yo creo que hay que hacer mucho énfasis es del lado del consumidor. ¿Por qué del lado del consumidor? Bueno, del lado del consumidor, principalmente, hacerle entender que tiene que hacer compras inteligentes, que tiene que hacer una discriminación de precios, que de preferencia no se lleve la tarjeta de crédito y si la necesita llevársela, no se lleve más de dos, solamente una, pero no lleve dos tarjetas de crédito y que, este, si va a renovar sus bienes del hogar, pues, renueve aquello que realmente necesita, ¿sí? Es decir, es una oportunidad, por ejemplo, para comprar un nuevo resgredor, una estufa, pero no hacer compras superfluas como necesita, ¿no? Y, este, tampoco llevarse por el consumidor, es decir, discriminar precios, hacer compras inteligentes, aprovechar esto para renovar el cerebro de hogar, pero que realmente los necesiten y, principalmente, no endeudarse. Yo creo que serían algunas de las recomendaciones, algunas de las principales recomendaciones que debería tener en cuenta. Antiguamente, había hecho una encuesta y la mayoría de la gente me contestó que es puro cuento, que las rebajas no existen, etc. ¿A qué se deberá esa incredulidad del consumidor? Bueno, yo creo que en algunos casos tiene razón. Por eso es importante decirle que haga una discriminación de los precios. Es más que nadie sabe cuándo los precios son los que realmente le convienen y cuándo no hay precios que no le convienen. Solamente no puede saber, ¿no? Y quizás en algunos negocios, si sucede eso, ¿no? En lugar de bajar precios, aprovechan para subirnos y luego hacer bajas pequeñas. Y con la promoción que hace y con todo el ruido que se hace para esta temporada, pues esto hace que el consumidor se vaya, ¿no? Simplemente por las campañas publicitarias y consuma sin fijarse lo que está consumiendo. Y, sobre todo, en hacer esta discriminación de precios. Por eso, como decía, es importante ir a checar a lo mejor primero, antes del buen fin, los precios y volverlos a checar durante el buen fin para ver si en verdad los bajaron o no. Esa es discriminación de precios, ¿no? Hacer una compra inteligente, revisar precios, revisar calidad y, sobre todo, la necesidad que se tiene de productos que se basan. No comprar precios, pero aquí tiene una pantalla de 55 pulgadas. Si tengo una pantalla de 20 pulgadas, me da la sensación. Yo creo que son las cosas que hay que decir. Realmente, si necesito más un refrigerador o un estufo o una licuadora, más que una pantalla, yo creo que es hacer una compra. ¿Usted le ve un buen futuro a este programa, el buen fin? Claro. Yo creo que si realmente se aprovecha la experiencia como debe ser y como existen otros países, sobre todo en Estados Unidos y lo exitoso que ha sido allá, yo creo que sí puede llegar a ser, puede ser de gran utilidad tanto para el consumidor como para las empresas para las empresas y para la propia economía. Es decir, hay que afinar los errores, hay que fortalecer la estrategia y mantenerla en el alto plazo. Pero, sobre todo, hacer entender a los comerciantes que hay que dar precios económicos, que realmente sean atractivos al consumidor, que lo impulsen realmente, pero que vea él una oportunidad para renovar los bienes que necesita renovar a precios económicos.